Hola, soy Laura y soy amiga de Daniel. Hoy Daniel nos va a enseñar a hacer galettes bretonas o, como nosotros lo decimos, crepes francesas. ¡Vamos a ver! Yo estoy enamorado de esa niña. Gracias, María Laura, mi amor. Estás grandísima. ¡Qué linda estás! Bueno, ustedes se preguntarán por qué tengo esta botella acá y este bolet. Esto se llama bolet, parece una taza como de café, pero aquí en Francia le llaman bolet. Es para tomar sidra. Hoy vamos a celebrar los mil, mil señores, mil suscriptores. ¡Qué maravilla! Gracias a ustedes. Ya somos una comunidad que, mira, va creciendo. En términos de youtubers, mil es como alcanzar la preadolescencia. Ahí vamos, ahí vamos, vamos poco a poco. Y en esta ocasión vamos a celebrar con una botella de sidra. ¡Salud! Gracias por el apoyo. De corazón se los agradezco. Bueno, María Laura nos dijo que nosotros llamamos a lo que en el mundo entero llamamos las crepes franceses. Aquí en Francia ellos le llaman galette y hay una diferencia entre ambas. Y es el material con que se hace. Las galettes se hacen con sarraceno, que es una semillita redondita, negrita, a la cual llamamos trigo negro. Y las crepes están hechas, como dicen allá arriba, los de Normandía dicen froment. Y eso es la harina de trigo que conocemos normalmente. ¿Cuál es la diferencia? Las crepes son el postre. Se comen luego de la galette. Quiero decir, todas las crepes, a excepción de algunas, siempre vienen acompañadas con mermeladas, con nutella, con azúcar. Y la galette es un plato salado, el cual siempre lleva queso, huevos, pescado, pollo. Se puede comer con casi cualquier cosa. Como siempre, lo primero que tenemos que es ir a buscar los ingredientes. Esta vez vamos un poquitico más lejos. ¡Vamos! ¡Hey Dani! ¿Y a dónde vamos? ¿Y a dónde vamos? Vamos a ponernos al volante y vamos a manejar 8 horas al norte de la Francia. Vamos en busca de la galette original, de la crepe francesa original. Soy Daniel Lasoa y esto es De Poco Un Todo. La primera parada que vamos a hacer luego de 800 kilómetros desde donde yo vivo. Es aquí en San Maló. Aquí les voy a dejar un video de esta ciudad. Aquí va, como ven, el agua llega casi más arriba de los edificios cuando la marea sube. Es impresionante. Lo primero que vamos a hacer aquí es entrar a la ciudad murallada y vamos a entrar a un restaurante de galette. Y vamos a probar las galettes originales de aquí de la Bretaña. ¿Y con qué se acompaña una galette? ¿Con qué más? Con una buena sidra. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Para ello hemos escogido un restaurante, una creperie o una galeterie que se llama Frommon y Sarrazane. Frommon es la harina blanca que nosotros conocemos normalmente, ellos le llaman Frommon y Sarrazane es la harina de sarracena, de trigo negro. Vamos a ver qué tal. Me pedí una galette que se llama Forestier. La Forestier tiene champiñón, lardón, huevo y crema. Lardón es tostiles. Vamos a ver qué tal. Muy bueno. Esta es una de las favoritas para que hagamos hoy. Muy bueno. Segunda parada. Su majestad, el Monte San Michel. Aquí vamos a probar nuestra segunda galette. Disfruten de esta maravilla de la arquitectura y de este fenómeno de la naturaleza. Aquí encima podemos ver a dónde se encuentra el mar en esta hora. Dos veces al día el mar regresa. Desde allá donde ustedes lo ven, regresa hasta aquí abajo y tapa incluso la entrada. Y luego se vuelve a ir. Eso lo hace dos veces por día. Pedí una galette bread. Y me vino, yo no sabía qué era. Realmente es una salchicha con la galette y queso emmental y un huevo frito con ensalada. Esta también está anotada para la lista de las que vamos a hacer hoy. En su punto. Buenísimo. En el supermercado, en algunos, vamos a encontrar la harina de sarracán. Farín de sarracán. El sarraceno es un trigo negro, de una semillita muy parecida al trigo, con el que se hace la galette. Bueno, ya teniendo la mantequilla, la harina de sarraceno y la sidra, tenemos casi que todos los ingredientes. Lo demás es huevo, sal y agua, que lo encontramos en cualquier parque. Tuvimos que ir un poco lejos a buscar, pero no me van a decir que no valió la pena. Con esas imágenes tan bonitas que tenemos. Pues, teniendo todos los ingredientes, lo que nos queda es hacer nuestras galettes. Así que, a echarle pichón. De regreso. Por allá arriba compramos la harina, la mantequilla y la sidra. Y por aquí, compramos el resto de los ingredientes. Todos los ingredientes que les voy a dar, las medidas, están aquí abajo y todos pueden cambiar. Yo voy a ir dando las alternativas. Por ejemplo, sé que va a ser difícil conseguir la harina de sarraceno, pues, podemos trabajar con la harina de trigo integral. Esa que es marroncita, esa es perfecta. Si estamos en las Islas Canarias, podemos utilizar la harina de gofio. Esa funciona perfectamente, ya lo hemos probado. Que tenemos la harina de plátano, que está muy de moda utilizarla. También la he utilizado y funciona perfectamente para hacer las galettes. Insensible. No te quedes sin hacer tus galettes, porque te falta la harina. Podemos cambiarla por otra harina. Tenemos el queso emmental, que, a ver, este también podría cambiar. El queso emmental tiene un sabor súper específico para este tipo de comida. Sin embargo, podemos utilizar un queso curado. Cualquier quesito curado que encontremos, funciona. Les voy a decir un secreto. Espero que los franceses no se enteren. Yo he comido galettes que he hecho en mi casa, con queso blanco, no es todo duro de rayar. Y queda bien. Pero que todos los franceses no se enteren. Esto queda así entre ustedes y yo. Ajá. Lo rayamos, el queso emmental. Utilizamos sal marina y gruesa. ¿Ok? Esto también, si no tiene sal marina y gruesa, pueden utilizar la sal fina normal. Tocinetas. Aquí pueden utilizar tocineta, tocino. Esto es para hacer una galette que se llama Forestier, que es una de las que probamos. Para ello también necesitamos los champiñones frescos, que ya los picaremos. La mantequilla, que la fuimos a comprar allá arriba. Yo creía que había probado mantequilla en mi vida hasta que probé esto. Ahora sí probé la mantequilla. La mantequilla allá arriba no tiene nada que ver. Pero bueno, en esta ocasión sí les voy a pedir que usen mantequilla, no margarina. Mantequilla. La salchicha de Toulouse. Este es para otro plato que vamos a hacer. La salchicha de Toulouse es una de las más conocidas de Francia, por eso decidí comprar esta. La sidra para acompañar, como siempre, nuestras galettes. Y vamos a utilizar agua. Les recuerdo, todas las medidas para hacer la masa y para hacer las tres galettes que vamos a hacer hoy, están aquí abajo en la caja de comentarios. Vamos a utilizar un bol, como siempre yo utilizo las totumas nuestras. A mí me encanta trabajar en estas totumas. Un cucharón, un batidor, una paleta de madera plana y estos palitos que sirven para extender la masa una vez que la coloquemos en el sartén o en la crepera. Hablando de eso, yo tengo que decirles que yo voy a trabajar con una crepera. Y voy a dar un ejemplo de cómo hacerlo en un sartén plano de teflón. ¿Por qué? Porque sé que no todo el mundo en su casa tiene una crepera como esta. Y entonces vamos a trabajar con un sartén de teflón. El mejor que tengas, el que temes cuidadito, ese funciona. ¿Ok? No te quedes sin hacer tu galette o tu crez francesa. Allá vamos. Empezamos por hacer la mezcla, la masa, la mezcla para hacer las galettes. Colocamos primero la harina. Vamos a colocarle la sal gruesa, un huevito y el agua que se lo vamos a ir incorporando poco a poco. Entonces, como verán, primero se les va a hacer como una masa gruesa y ustedes van a ir rebajándolo con la cantidad de agua, pero no se la coloquen de un solo tiro. Y les explico por qué. Porque uno, todas las harinas no son iguales, todos los ambientes no son iguales y puede que algunos ambientes hagan que la harina sea más dura, más suave, más suelta. Vamos a tratar de conseguir una mezcla, más bien como si fuera, a ver, algo que nos haga acordar de eso, de una chicha, por decir algo. Bueno, como nos están viendo en otros países, la chicha en Perú es súper clarita. En Venezuela un poco más espesa. A ver, como si fuera la papilla de los niños, que toman los niños en los biberones. Así más o menos va a tener la textura de la galette cuando está cruda. Es muy, muy fácil de hacer, como verán. La técnica va a venir cuando lo estemos cocinando. Cabe destacar que una vez que yo termine de hacer esta masa, yo la voy a dejar reposar un día entero. Hay que prever hacerla el día anterior, por supuesto. ¿Por qué pasa esto? Porque esta harina necesita un proceso de oxidación. Si no, o sea, a ver, sí se puede hacer y se hacen enseguida y quedan muy ricas, pero quedan pálidas. Pálidas, pálidas. Para que queden oscuritas como nos las comimos ahí en ese restaurante que vimos. Tenemos que dejar que la harina repose una noche completamente. Y entonces ella hace un proceso de oxidación y cuando la está haciendo quedan, pero bellas, 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 así oscuritas, oscuritas. Ya empezamos a tener, miren. ¿Ve? ¿Cómo hace? Se hace un hilito. Ese hilito es importante para saber que ya estamos llegando al punto de la masa. Luego que esto está listo, esto va, lo tapan a la nevera y al día siguiente utilizamos la masa. Nosotros, previamente, ya hemos hecho una masa. Estamos listos para nuestra primera galeta. La primera que vamos a hacer se llama la complet. Creo que es la más conocida de todas. La complet es huevo, jamón, queso. Agarramos un poquito de aceite, servilletica, y vamos a mojar la superficie de la crepera. Acuérdense que más tarde voy a hacer una en un sartén porque sé que no todo el mundo tiene una crepera. Esperemos que esté bien, bien caliente, realmente, estamos hablando de que estas creperas alcanzan 300 grados. Pero nosotros no vamos a hacerla a 300 grados. Creo que con 200 grados está más que bien. Cuando esté bien, bien caliente, nosotros vamos a colocar un cucharón entero en el centro. ¿Ok? Y luego, con el palito este de extender, que ya les voy a enseñar cómo hacer si no tienen el palito de extender, la llevamos hasta los bordes, hasta que más ella no pueda, miren. Hasta el bordecito, bordecito. Y vamos a trabajar sobre ella. ¿Cómo trabajamos sobre ella? Vamos a tomar el huevo, lo abrimos dentro de la galeta, y con una mano vamos a agarrar la amarilla, para hacer lo que ellos llaman lefmiroa, que es huevo al espejo, no sé por qué les llaman así. Y entonces, ellos toda la clara se la pasan por toda la galeta, y el huevo, tratan ellos siempre que quede exactamente en el centro. Esto, luego, va a llevar queso, que se lo colocamos por alrededor. ¿Cuánto queso? Lo de siempre, las cantidades industriales que a ustedes les gusten. ¿No les gusta el queso? No le ponga queso. ¿Le gusta mucho queso? Póngale un camión de queso. Aquí, esperamos que se derrita un poco el queso, y vamos con el jamón. Y le vamos a colocar unas lonjitas de jamón. Cuatro, cinco. ¿Le gusta mucho el jamón? Le pone una pierna entera el jamón. ¿No le gusta el jamón? No le ponga jamón. Entonces, esperamos a que ella, primero, se derrita todo el queso por alrededor, se cocine un poco el huevo, la amarilla se caliente un poco, la amarilla nunca se va a terminar de cocer completamente, y que empiece a despegarse por los bordes, para nosotros poder doblarla. Bueno, cuando nosotros vemos que todas las orillas empiezan a levantarse, eso quiere decir que ella ya está cosida por debajo. Aquí te va a faltar una esquinita, pero la vamos a esperar. Mientras doblamos esta parte, esta se va a ir cosiendo. ¡Ojo! Aquí viene la parte importante del doblez, ¿verdad? Nosotros vamos a doblar la galeta, hasta llevarla hasta cierto punto, ¿verdad? para que ella quede lo más derechita posible un costado. Luego vamos al otro costado, que ya se separó, y la llevamos más o menos calculando que tenga la misma distancia que usamos en el lado contrario. Y arriba, bueno, nos quedan dos lengüetas, que la vamos a meter cada una hacia el centro, y esta también, y listo. Tenemos ya la galeta hecha, con el huevito en el centro, y el jamón. Un platico cuadrado, si no tienen platico cuadrado, no la pueden hacer. ¡Ah! Claro que la pueden hacer, pueden hacer un platico de la forma que quieran. Y entonces, aquí viene la salida, y aquí viene, pero, la recompensa por la que hemos manejado 800 kilómetros, 800 kilómetros, 800 kilómetros, 1600 kilómetros que le tuvimos que regresar también. La mantequilla de allá arriba, que eso no tiene padrote, ¿vale? Mira esto, mira esta maravilla, y allá, cuando te la sirven allá arriba, esto le pone muchísima mantequilla. Nosotros no vamos a hacer la excepción, así que haremos lo correcto, y le colocaremos mucha, mucha mantequilla, que brille cuando se llegue a la mesa. ¿Ok? Y aquí tenemos, nuestra galeta, terminada, esta es, como dijimos, esta es la completa. La galeta, el huevo, el queso, y el jamón. Para la próxima, que es la forestier, vamos a necesitar, los champiñones, y la tocila. ¡Pani! ¡Pani! ¿Perdón? No te olvides de la crema de leche. Uy, sí, verdad, y la crema, la crema de leche. Es verdad, gracias María Laura, una vez más, vamos a utilizar un sartén, donde vamos a ir colocando las tocinetas, a que se frían un poquito. Ellas se frían un poco, tampoco es necesario que las vayamos a poner, ni tostadas, ni nada por el estilo. Una vez que las tocinetas, ya, se hayan cocinado un poquito, ¿verdad? Nosotros las retiramos, las ponemos y las reservamos a un lado, y aprovechamos esa grasita que quedó ahí, para colocar unos champiñoncitos. Otra vez, las medidas están aquí abajo, la cantidad de champiñones y la tocineta, pero esto sí va a ir más ligado a lo que usted quiera comer. O sea, si usted quiere una galeta que esté bien llena, se le pone mucha. Y si no, pues, si la quiere más bien sencillita, con tres champiñones está más que bien. Esperamos que con el aceite que dejó la tocineta allá adentro, los champiñones se rebajen un poco, le volvemos a colocar las tocinetas y los freímos juntos y vamos a colocarle la crema. colocamos pimienta, pimienta negra recién molinada, que no es mío. Un poquito de pimienta, un poquito de sal, esto siempre va a ser al gusto. Mezclamos y ya tenemos los ingredientes para nuestra forestiera. Como siempre, colocamos un poquito de materia grasa en la crepera y colocamos un cucharón completo de la mezcla en la crepera y lo extendemos con nuestro palito extendedor. Yo no sé cómo se dice esto en español. Ok, extendido la mezcla, vamos otra vez con un huevo con la paleta y otra vez hacemos lo del off-miroir, lo del huevo en espejo. Ese nombre me causa gracia. A ver, estamos listos. queso de mental aquí yo les recomendaría que colocaran un poquitico menos de queso de mental porque esta galeta es mucho más pesada, ya tiene crema, tiene la mantequilla, entonces bueno, para que no nos quede tan pesada, le colocamos menos. Y la mezcla que previamente hemos hecho en el sartén. La extendemos por todas partes con la cremita, los champiñones y la cocineta. Esperamos a que se cocine como siempre la galeta y luego la cerramos. Ya se coció la parte exterior de la galeta y vamos a proceder a cerrarla como hicimos con la anterior. Agarra un poquito más de color si se dan cuenta ahí. Eso depende también del calor con el que se esté trabajando la crepera. Yo estoy trabajando a full aquí porque esta crepera por más que es grande no es la profesional. Las profesionales agarran 300 grados. Eso es impresionante. Bueno, esta también la cerramos de esa misma manera. Cierres hay muchísimos. Hay quienes la cierran completamente. A mí me gusta mucho este cierre porque uno puede ver qué contiene la galeta. Bueno, tenemos otra vez otro plato cuadrado y sale su galeta otra vez y aquí viene el oro amarillo este hermoso y tenemos este resultado. Aquí tenemos la forestier. Los ingredientes listos. Vamos con nuestra tercera galeta de hoy y vamos a hacerlo distinto. ¿Por qué lo voy a hacer distinto? porque no todo el mundo en su casa tiene una galetera. Pero sí seguramente tienes un sartén. Tu sartén preferido, el que no pega, el de teflón. Yo lo voy a hacer en esta paellera. Esto es una paellera que yo tengo y que es finita, es bajita. Lo importante es que sea bajita para que lo puedas manipular bien y no se te esté trancando con la paleta. Esta vez no vamos a trabajar con paleta sino vamos a trabajar con una espátula. Y no tenemos el palito porque no todo el mundo tiene un palito y ya ustedes van a ver cómo podemos hacer que nuestra galeta quede finita. Lo primero, como siempre, es el aceite. Esperamos que esté bien caliente el sartén y para ello les voy a dar una técnica. ¿Cómo saber que el sartén está suficientemente caliente? Le acercamos la mano lo más cerca posible sin quemarnos, por supuesto, y tenemos que aguantar un máximo de 10 segundos. Si aguantamos más de 10 segundos, el sartén está muy frío. Si no aguantamos 10 segundos, el sartén está ya en su punto. Si metemos la mano y en 3 segundos no estamos quemando la mano, evidentemente, tampoco funciona. La mezcla va para el centro de la mezcla y como no tenemos palito, vamos a darle la vueltica de esta manera y lo que vaya sobrando se lo echamos otra vez a la mezcla que tenemos aquí. Con esto, nosotros garantizamos que nuestra galeta queda bien finita y que se va a cocer lo más rápido posible. Esta lleva el huevo pero no lo lleva aquí adentro directamente. Si ustedes se acuerdan en el restaurante a mí me dieron esta galeta con queso enrollando la salchicha y arriba llevaba el huevo frito. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es colocarle el queso, también nos lleva el huevo antes y esperamos que se derrita, se cocine y se empiece a levantar el borde de la galeta como siempre, cosa que nos indica de que la galeta está cocida. Ya cuando se haya despegado por las esquinas que ya está bien cocida, lo hacemos ahora con una espátula, ya no es la paleta de madera, rompemos la lengüeta que está aquí, es una lengüetica que se cocinó cuando vertimos lo que nos quedaba en la mezcla. En el bol le vamos a cerrar, fíjense bien, dos lados nada más y vamos a esperar por la salchicha que le vamos a colocar en el centro lo más derecha posible, lo más derecha que se pueda. Y luego cerramos esta segunda vez con la salchicha ya metida en el medio. la recuperamos del sartén y la colocamos aquí encima, véanla, le colocamos la mantequilla y tenemos nuestra galeta como nos lo presentaron allá en el restaurante. Bueno, claro, esto lo vamos a arreglar para hacer la toma épica con esta galeta. señores, razones para hacerlas, nos podemos inventar mil. A ver, son fáciles de hacer, son rápidas de hacer, no tienen gluten, son sanas y además es un plato francés, es un plato realmente francés. Esto está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Vamos a probar y ya me voy despidiendo. Hagan esto en casa, gracias por estos mil suscriptores y seguimos adelante. Si te gustó esta receta, dale un like y suscríbete por aquí abajo. ¡Gracias! Gracias.